La nueva generación de pilotos pisa fuerte en la Fórmula 1, porque en el GP de Azerbaiyán Charles Leclerc no tuvo respuestas frente a un Oscar Piastri que fue implacable en el circuito de Bakú en una nueva victoria de McLaren en la temporada 2024. Y por otro lado, en su segunda carrera en la máxima, en una pista desconocida para él, Franco Colapinto alcanzó un octavo lugar con el Williams en el regreso de un piloto argentino a los puntos en la Fórmula 1 desde 1982. En este video, para grande premio en español, vamos a analizar todo lo destacado que dejó el paso de la máxima por el circuito callejero de Bakú. Bienvenidos. Con cuatro pole positions consecutivas en el GP de Azerbaiyán, Charles Leclerc otra vez tuvo un sabor amargo a la hora de la carrera. Esta vez, el Monegasco sí contó con un buen rendimiento de Ferrari, tanto en la clasificación como durante la competencia, sin embargo, fue doblegado por un Oscar Piastri que mostró una fortaleza digna de un futuro campeón del mundo. Y si hablamos de los protagonistas de los años venideros en la Fórmula 1, también hay que destacar la labor de Franco Colapinto, que terminó octavo en su segunda carrera en la máxima categoría con el equipo Williams. En la previa, después de la victoria de Leclerc en Monza, la expectativa de Bakú era la de tener a Ferrari nuevamente con potencial al ser un circuito callejero extremadamente veloz. Y al cabo de los primeros ensayos, liderados por el Red Bull de Verstappen, la Ferrari de Leclerc y el Mercedes de Joe Russell, había un escenario abierto entre estos tres equipos con el agregado de lo que podía ser McLaren, Colin Honoris y Compiastri. Por el lado de Colapinto, un accidente en la primera práctica llegó a poner en duda su participación en la siguiente, donde pudo hacer el programa de ensayos prácticamente en su totalidad y con una rápida recuperación en su confianza, que le permitió estar a doce milésimas por detrás de su experimentado compañero Alex Albon. Y tras una mejora, en la puesta a punto del sábado, los dos Williams entraron en el top 10 para la tercera práctica con tiempos casi calcados y a unas siete décimas de la punta. Con este panorama, la sorpresa mayúscula no provino tanto de la Paul de Leclerc, que logró con una diferencia considerable de tres décimas sobre el resto, o bien del mal desempeño de Norris, que cayó en la Q1. El protagonista fue Colapinto, que no solo alcanzó su primer objetivo, que era pasar a la Q2, sino que se mostró muy consistente a lo largo de toda la sesión para ocupar en noveno lugar en la Q3, que se transformó en el octavo puesto de largada después de una penalización a Lewis Hamilton por cambio de elementos en su dolo de 15 durante el régimen de parque cerrado. De esta manera, la carrera comenzó con Leclerc al frente, acechado por Piastri y con Pérez como nuevo tercero tras superar a Sainz. Colapinto, mientras tanto, pudo mantener el ritmo en el octavo lugar con la Goma Media detrás de Fernando Alonso y por delante de Albon, y fue el primero en cambiar de compuesto al colocar el neumático duro en el giro 11. A su vez, los líderes iban en la misma estrategia de Goma Media a Dura. Así, Leclerc retomó el liderazgo de la competencia tras pasar por los boxes, aunque en la Vuelta 20 ocurrió el movimiento clave de la competencia, cuando Piastri concretó una maniobra milimétrica en la curva 1 para superar la Monegasco. De esta manera, el australiano pasó al frente, aunque la Ferrari número 16 se mantuvo por detrás a muy poca distancia. Por el lado de Colapinto, el argentino volvió a la pista en la posición 15 después de una buena parada de 2 segundos y 7 décimas, y escaló posiciones cuando el resto también calzó nuevos neumáticos. En la Vuelta 20, se estableció en el décimo lugar por detrás de Alonso y solo fue superado varios giros después por Hulkenberg. Con algo de draining en sus gomas que provocaba que su Williams patinara en algunas curvas, Franco quedó a merced de Bergman y de Hamilton. Sin embargo, sus neumáticos recobraron vigor cuando el argentino incrementó su ritmo en el cierre. Así, se escapó de sus rivales y a dos vueltas de final logró superar a Hulkenberg para entrar dentro del top 10 en la competencia. En paralelo a las batallas en mitad de pelotón, Piastri se mantenía al frente por delante de Leclerc, aunque el Monegasco veía estériles sus intentos de superar al piloto de McLaren. Y ante un excesivo desgaste de neumáticos por la turbulencia generada por el auto de Piastri, la Federal y número 16 parecía estar cada vez más inestable en las vueltas finales. Esto generó un ataque agresivo por parte de Pérez, que era el tercero, y de Sainz, que estaba cuarto. Sin embargo, un toque de carrera terminó eliminando tanto al mexicano como al español, dándole respiro a Leclerc en la posición de escolta y determinando la victoria de Piastri con el auto de seguridad. Este final también posibilitó que Colapinto subiera dos posiciones más en el clasificador hasta quedar octavo en el regreso de un piloto argentino a los puntos en la Fórmula 1 después de 42 años cuando Carlos Reutemann terminó segundo en el GP de Sudáfrica de 1982. Esta irrupción por parte de Colapinto en los primeros planos ya en su segunda carrera también deja la puerta abierta para un nuevo desafío en 2025 debido a que Williams ya tiene a su alienación confirmada y a sabiendas de que RB y Sauber, con más opciones en esta última, puedan considerarlo como piloto titular para la próxima temporada. En lo que respecta al campeonato, tanto Gertappen como Norris terminaron fuera del podio, por lo que la ventaja del Nernandés en el campeonato se mantiene en una brecha respetable de 59 puntos. Pero los constructores, McLaren pudo por fin darle brazo a torcer a Red Bull y lidera con 476 puntos contra 456. Con cierta lógica en las más disputas, los dos campeonatos de la Fórmula 1 tienen cada vez la apariencia de que se han repartido en 2024. Y para terminar, es notable el crecimiento de Williams en esta carrera con 10 puntos en su haber que se suman a los 6 que Albon había conseguido en soledad cuando compartía boxes con Logan Sargian. Ahora, el nuevo punto de mira en la escudería británica es Haas con 29 puntos y RB con 34, una meta que también puede ser muy importante para los planes futuros de Colapinto en la Fórmula 1. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. ¡Gracias!